Levantate de cara al sol, sacuda como hay que empezar de nuevo, no esperes más. Artistas, conductores y todo un equipo de técnicos hicieron posible el evento Unidos Somos Nuevo León, que comenzó a las 2 de la tarde de este sábado y concluyó 10 horas después. Da mucho gusto ser Nuevo Leónes, o sea, cosas que nunca jamás se habían hecho, ahora se están haciendo. Durante la transmisión, los propios participantes se dijeron sorprendidos, pues la jornada fue histórica, e incluso existe la posibilidad de que este tipo de actividades se repitan. Claro, vamos a hacer una propuesta después, a ver si logramos, a lo mejor una vez al año por alguna causa, ¿no? Pero creo que es en un primer momento un ejercicio que nos salió, aunque está saliendo bastante bien. No ha habido hasta el momento ningún inconveniente. Los propios invitados nacionales, como Daniel Pisoño, de Televisión Azteca, dijeron no haber atestiguado un evento similar durante su trayectoria. He visto intentos parecidos, pero a final de cuentas nunca tanta unión. Yo creo que es un parteaguas esto que sucedió en Monterrey y en todo el norte del país, para a partir de este momento, pues tener esa unión para otros eventos sucesivos. No solamente cuando haya desgracia, sino también para ayudar, simplemente por ayudarnos. La parte más pesada del evento cayó en los hombros del equipo técnico, quienes mantuvieron con éxito la transmisión. ¿Me ha cansado? Sí, la verdad, sí, bastante, pero muy contentos, muy contentos. Ojalá tengamos un buen cierre y que esto sea el principio de muchas cosas buenas para la comunidad. Se calcula que al evento asistieron cerca de 10 mil espectadores. Toda la ayuda recaudada será distribuida a los damnificados de la tormenta tropical Alex por el patronato Reconstruyamos Nuevo León. Y aún queda mucho por hacer. Y sabemos que el neolonés, el habitante de la región noreste del país en general, es una persona que pese a todos los contratiempos, pese a todas las evidencias, sale adelante. Pero aún así hace falta mucha ayuda, hace falta que la gente del resto del país se concientice realmente de la necesidad que hay aquí en el noreste y que siga apoyando. Tele diario Liliana Cavazos.